Niños a cargo del Servicio Nacional de Menores. Ellos escribieron ocho canciones que gracias a una iniciativa del diario La Cuarta fueron grabadas por los cantantes más destacados. Compre el cassette Canta con toda libertad y ayúdelos en su integración social. Otra iniciativa del diario La Cuarta, siempre impulsando el bien común.